Necesitaré matar 380 sin morir Para subir una milesta Por eso es tardado, porque tengo muchas kills Pero eso sería si no muriera Pero como sigo muriendo, entonces las 380 se convierten en más Por eso es tan lento subir mi cuenta Te puse chingón, compa, con los números Los jóvenes Me espantan los snipers Hay los 3 puntitos ahí en el cuarto Cuarto Un pinche FTL ahí, mire, vito Te vio snipear ¿Lo maté? Es el cielo Ah, sí, es el FTL que snipeaba Ah, sí Yo me quebré a otro güey Cuando lo vi que saltaba para snipearme, huí Dino men Pero te van a acabar Pues bien, esperado Vamos a 4 con nosotros Muy bien A la gorra Uy, traigo mucha gente Boss pack Con nosotros Ah, menos mal Qué fastidiosa No tanto como cuando viene o hay Sí, compa, nomás lo entiende Pues que no se vea en medio Ok, está abajo, así que si viene por la izquierda Está de nuevo, se puede Lo quitaste a ese rato cuando estaba jugando con aquellos vatos, yo creo Eh Eh, traigo counter, warden y paz ¿Has podido ver si alguien tiene engineer? No, no han matado No, pues, pero todos ya han comido las minas, pues Ah, sí Ahí tengo jale, compa ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú llevas 10? ¿Yo llevo 2? Ah, este viene herido, así que tal vez alguien lo viene cojoteando Oh, ay ¿Tiene el compa? ¿Cómo va? ¿7-5 y sacó counter? No, pero no nos cajan Oh No, no, no entienden, pues No manches ¿Y tu torre te ha tirado? Ahorita Ahorita que mencionaste Okay Oh, ¿ya qué es? Oh, no, yo no te hagoaguanta No te ha tirada nomás ¿Ya, ah, 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 ah Ok, vamos viral Ok, vamos seleccionar UF Uf Gracias que me refieres, 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 que me refieres. Mamba tu. Se los hincharon al Wondering. Otro compa con Bro. Ya sacaron veneno los puercos. Ah, taunter. Taunteration. Me hago un pataracito. Compa, como va a morir. ¿Qué, qué, qué? No, estuvieron bien. Oye, este denoman está muy decidido a entrar. ¿Cómo moriste, compa? No salí. No salí. Cuando estaba el advance. Una, una kill, una kill, una kill. Me quedo entera. Vale. El stab me dejó un pico. Un pico. No, no, no. Vamos a ir a smitear con nada. ¿Verdimos la lead, güey? 0-15 de juego. ¡Ay, pompa! ¿Dónde piste aparecer, güey? ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Incidió! Ahí sí. ¡Avance UAV! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! Ah, compa top en el que estas de ver si Generamos porque tiene miedo super en el ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa que veo bien laveado en el aire? Era lo que nada le evitamos para atacarse tantito. Hay que rachar de 15 y hay que más. ¿Qué hizo? ¿Eh? Me mataste 45. ¿Te saliste con la titan? La Jager. ¿Te saliste con la titan? ¿Te saliste con la titan?